El sentimiento del Perú Como le gustan Marcotes Y la amistad forever Va dedicado para usted compadre Gósela Dona Momomanía Plus Tony Javi El Momito Plus Para Tzure Javi Y Tony Para Richard Luis Bercho Vivi El Veneno Val Vegeta Lleve con el clave Momomanía Plus Oye Dona Momomanía Plus Todos los chicos malos de Tlatelulco Oye con sabor Yo no seré feliz No importa la distancia Y lugar siempre a mis vagos Amigos Voy a saludar Todos los peces de las 5 5 de mayo De Fade Peregrinos Sonideros Caprichos Atravieso La banda de Telo Chorco Juvia 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 El más sabroso Juvia El Mábalo y Javi Para Carnitos y María Balmajero y el Panda Y Fabi de Cacalote P Esa noche Venga Matanos y Trepidos Forever Y con sabor Esa noche con sabor Es el Nex y los perros del mal de Pochla Es el Nex El Más Sabroso Y que suena el Perú Miguel Martínez Ceres el número uno Por eso te pido que mandes mi saludo para la amistad Y su pequeña Ivonne La banda de San Lorenzo Hoy Hoy siguiendo la Zamora y Manía Desde Tlaxcala Y San Pedro Chacacico El Más Sabroso Oye Para Chabajos, Garpe Tlaxcala, El Oye, El Quiquín Todos los coreanos HPC Santanita Chautempa El Más Sabroso Esa noche el Pequeño El Pequeño Geo El Más Sabroso Vale, que es la esposa Adri Sus compadres Beto y Eli En la colonia Santa Teresita México del Instituto Federal Que no pudieron venir porque no circulaba el pinche carro El Más Sabroso Vale, Chorri de los Pochos El Sacatecoco Tlaxcala Ese Chorri Para no decirle Chorrillo El Más Sabroso Vale, Charalá Y Tremido, Suérez Y Sesbos, Erika Agua bendita, Agua de Dios Al Figuero que lo bendiga a Dios Peregrinos, Solideros Caprichos, Atravieso Y toda la banda de los Chorcos El Más Sabroso El Increíble Samurai Nos ponemos la verde El Increíble Samurai Nos ponemos la verde Con la mejor selección de música Música Maestro Bueno, pues en esta noche Ahí está Otro de los temas Que hemos complacido El tema de María Cristina Una canción que a usted le gusta Con las lindas guitarras peruanas Vamos a complazar el siguiente Que se llama Recuerdos Pero antes de irnos con la cumbia Por favor, si me tienen lista Las mañanitas Para dedicárselas Vamos a la gente A la Triple T Que está celebrando su aniversario Al sonido ¿Cómo se llama el sonido? Que está de... Vamos a ver Lazy Boy Que también está festejando su aniversario Sonido Lazy Boy Pues le mandamos un cordial saludo Al sonido Lazy Boy En este... Su aniversario Y bueno Pues también hay gente Que se encuentra festejando su cumpleaños Y que ahorita se las vamos a dedicar con todo gusto Échame las mañanitas No seas canijo Para dedicarles Ese disco ya no agarra Dedicarles Rapidito, rapidito Sus mañanitas Y no se vayan Sin escuchar este mariachi Claro que sí Y escuchar Sin escuchar este mariachi